Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Una tradición milenaria que busca convertirse en arte universal. Se trata de la caza con águilas, la cetrería. Con esta actividad, Kazajistán busca atraer a turistas de todo el mundo. Si escuchas, te lo cuento. Tradición milenaria o deporte, es el debate del arte de la cetrería, muy habitual entre los nómadas centroasiáticos. Tal es así que existe la Federación Internacional de Cetreros, con especialistas de Kazajistán, Turquía, Rusia, Mongolia y Kirguistán. Yeltai es uno de los 200 cetreros kazajos que guardan fielmente la tradición heredada de los nómadas esteparios. Dice que los secretos del entrenamiento de águilas los aprendió de su padre, él de su abuelo y este del suyo, y así hasta siete generaciones. Y como es de esperar, ahora él instruye a su hijo de 18 años en esta actividad, declarada por la UNESCO en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ahora el Estado dedica un apoyo total para conservar nuestras tradiciones ancestrales, como la caza con águilas. Como uno de los veteranos representantes de esta profesión, considero mi deber el transmitir a la próxima generación la maestría de nuestros antepasados. La cetrería tiene miles de años en la estepa de Asia Central, pero también se practica desde hace mucho en China, Europa, América Latina y parte del mundo árabe. En Kazajistán, el águila es considerado uno de los símbolos nacionales, además de sinónimo de libertad e independencia. Los cazadores llaman al águila el pájaro de Dios, quizá por ello los principales mandamientos de su adiestramiento son considerados casi secreto divino. Yeltai desvela a algunos como que el adiestramiento debe comenzar cuando las aves rapaces llamadas Bercut tienen corta edad. Antes de aprender a cazar con águilas, el hombre y su animal deben alcanzar un nivel de comprensión mutua y confiar el uno en el otro. También enseñamos a las águilas a trabajar en tándem con caballos y perros para que se acostumbren unos a los otros durante la caza y trabajen como un solo equipo. Entre nueve meses y un año es el tiempo necesario para convertir a estas aves en cazadores domesticados que se acostumbren a escuchar su nombre y a recibir órdenes. El gobierno de Kazajistán considera que la cetrería debería ser una de las tarjetas de visita del país debido a su gran potencial turístico. Por ello se celebran hasta tres veces al año torneos locales internacionales y tiene la categoría de deporte nacional con financiación estatal. Así el águila extiende sus alas que alcanzan los dos metros y medio. Inicia el vuelo en busca de su presa a la que puede ver incluso a tres kilómetros de distancia. Y cuando la localiza puede ir a por ella a 150 kilómetros por hora. ¿Te ha parecido interesante? No te pierdas el próximo episodio. ¡Suscríbete!